Hola hola yo soy Alejandra y en este vídeo te estaré dando ideas para que logres una decoración elegante a través de los cojines Los cojines es uno de los detalles más indispensables de nuestra decoración Ya que a través de ellos podemos añadir elegancia y confort y sin gastar de más También son piezas con un gran poder decorativo y de esto nos podemos dar cuenta en el mismo instante en el que los cambiamos o empezamos a utilizarlos Toda la decoración se renueva con ellos, por estas sencillas razones es muy recomendable utilizarlos Para crear una decoración elegante lo primero que debemos definir son las proporciones El tamaño de los cojines debe de estar determinado por el tamaño de los muebles Pero sin duda alguna los más grandes son los más elegantes Ojo con esto, los más grandes de acuerdo al tamaño del mueble Pero si te animas a combinar dos o más de diferentes formas y tamaños Estos crearán un gran efecto visual añadiendo profundidad al conjunto Al momento de decorar con cojines lo ideal sería buscar un equilibrio en la distribución Para que visualmente todos los lados ya sea de la cama, del sofá o de lo que quieras Pesen lo mismo Con esto hacemos que la composición tenga movimiento Y la variedad, lo que llamará la atención del ojo Serán las telas que se utilicen a través de sus texturas, colores y patrones El truco está en que todos los cojines tengan algo en común Ya que si están unidos por un patrón, textura o color Es probable que se mezclen perfectamente Lo único es que se debe de elegir los colores que ya estén en el espacio O crear una combinación nueva a partir de ellos Lo importante es que estén integrados con el resto de la decoración Con esto lograrás que haya armonía Si tienes dos cojines en tu sofá o en un mueble individual Asegúrate de que sean diferentes Uno de un color sólido y el otro que tenga algún diseño Con esto crearás inmediatamente interés visual Y la composición no se verá aburrida Si deseas utilizar varios patrones Estos deben de estar unidos por un hilo de color Además de los colores neutros Si tienes un sofá de un color fuerte, audaz Suavízalo con los cojines Lo ideal sería utilizar colores neutros Pero si es todo lo contrario Que es en un tono muy oscuro Dale vida y dimensión con el uso de cojines alegres Y uno que otro de diferente forma Uno de los trucos para que una casa decorada Por un profesional se vea espectacular Es que esta esté armoniosamente llena de detalles Y este es uno de los errores que más se cometen Porque muchas veces no tenemos ni la más remota idea Que poner y en dónde ponerlo Por ejemplo, si tienes un rincón con encanto en tu sala O cuentas con un pasillo largo y espacioso Y decidiste decorarlo con un hermoso sillón No olvides de agregar a la composición los cojines Para crear contraste Ya que sin ellos el espacio se verá sin chiste Como si le faltara algo para que esté perfecto Así que si tienes una poltrona O sillón individual por ahí solito en tu casa Agrégales un hermoso cojín Y verás cómo se transforman Y si les agregas otros elementos más al espacio Ese simple rincón O espacio sin chiste Se convierte en algo de admirar en tu decoración Si quieres utilizar estampados más atrevidos O un color más oscuro en tus cojines Como un color de acento Hazlo en una pieza más pequeña Que no sea tan grande Para que esta no se termine peleando Con el resto de la decoración Y al final termine viéndose mal Muchas gracias por escucharme Suscríbete al canal si aún no lo estás Y no olvides de activar la campanita de notificaciones Sígueme por mis redes sociales El link te lo dejo en la caja de información Bendiciones para todos Hasta la próxima